Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Muy bien, pandita, ¿cómo estamos? Muy bien, a toda máquina, Jorgito, ¿qué onda? ¿Y me escuchas bien? Perfectamente bien. Ah, qué bueno. Te escucho como si estuvieras al lado mío, Ron Roniel. Exacto, eso es todo, pandita. Sí, qué bueno. Lo que pasa es que ha estado toda la noche del nuevo, con las bromas. No, pero fíjate que, no, bueno, las bromas no. Empezamos bien, empezamos bien, pero bueno, ya después, el bloque ahí con Elizabeth y con otras, sí, ahí se nos cayó, pero bueno, es que, es que. Oye, este, y hablando de las líneas, ya llevamos varias semanas que, yo no sé si llamarle a los proveedores, las líneas, las compañías, es difícil, pero pues eso ya no depende de nosotros, compadre. Así es. Se oye mal, no entran, se oye indigitalizadas, pero bueno, pues, ahí que podemos hacerle. Pero tú te escuchas perfecto, Jorgito. Me parece muy bien, eh. ¿Para quién va la bromita? Mira, este, yo sé que el radio es muy, muy, la televisión es muy caro el tiempo y, y te lo voy a tratar de resumir lo más posible. ¡Ay, qué rico! Dime, ¿la broma para quién es? Para mi prima, se llama Yvonne. Y bueno, oye, ¿pero es prima carnala o prima segunda? Prima carnala, cuandita. ¿Viene siendo, qué, hija de la hermana de tu mamá o de tu papá? Exactamente, hija de, hija de mi, de, de... ¿De tu tía? De mi tía. Sí. La hermana de mi mamá. Ah, ándale, entonces es prima carnala, ok. Bueno, ¿y luego? Mira, lo que pasa que tiene como una semana y media, más o menos aproximadamente, estuve armando la broma. Ok. Lo que pasa que ella tiene 39 años y todavía no se ha casado. Ella es maestra de secundaria. ¿Y por qué crees que no se haya casado a los 39? Es raro, ¿no? Sí, es súper raro porque yo he hablado con mi tío y le dijimos, no, pues, este, vamos a tener que hacer una rifa para que salga, porque si no, va a estar del, del mertito. ¿Hijos? Eh, no, no, tiene hijos, nada, nada. O sea que está a punto así de pasar a las estadísticas de las quedadas. Exactamente, yo le dije a Marcelita que ya, ya va a estar en las estadísticas de las quedadas. Oye, pero, pues, a lo mejor todavía podría ser mamá, pero ya no creo que quiera. Pues, no sé si eche tortillas o de plano no quiera o quién sabe. Es lo que quiero que te digas. Pues yo que, yo quería participar en la broma, pero se va a ver medio complicado porque para eso quiero que te hagas pasar tú como un maestro de educación física. Ajá, pero a ver, pero me decías platicando la historia y me decías ahí el asunto. Ajá, este, que ella ya tiene su edad, ¿no? Para que no, no, no tuviera algún novio o alguien que ya esté para, para casarse, ¿no? Ajá. Y este, estuve platicando con ella hace aproximadamente como, como una semana y media. Le dije que yo tenía un compañero que me llevaba muy bien, que era maestro de educación física. ¿Tú también eres maestro? Así es, pandita. Y ellas, o sea, que están en el gremio. Así es. Ok. Ella, ella trabaja en el Valle de Toluca y tu servidor, estamos aquí en el Valle de Toluca, en el Valle de México. Ok. ¿Y das clases de qué, Jorjito? De primaria, panda. Ok. Y eres profe de primaria. ¿Qué edas? ¿Primero, segundo, tercero? Eh, ahorita estamos en tercer grado. En tercero. ¿Y la premio y bonda clases de? Secundaria. De secundaria. ¿De alguna materia en específico o también primero, segundo o tercero? No, 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 no. Es materia. Alguna materia especificada. O no señalada, pues. Entonces, tú ya hace semana y media le mencionaste de un compañero de, 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 de tu primaria que es, ejerce educación física. Educación física. Ajá. Ok. Yo también, está soltero. Eh, nos conocimos en, en las festividades de diciembre del año pasado. Ajá. Y estuvimos ahí echando cotorreo, eh, ya sabes que cada, cada, cada año se hacen esos, 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 este, esas festividades de, de fin de año. Ajá. Y, este, lo, y, y nos conocimos muy bien. Y, hicimos una buena relación, una bonita relación. O sea, empezamos una relación tuyo, mas no damos clases en el mismo plantel. Con el profe de educación física, ajá. No, y sí. Ah, sí, cómo no, y sí. A ver. ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a ella, la enredé, de que ese profe, que en realidad no existe, pero está otro compañero que no lo quiero meter en, 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 en esa bronca. No, 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 pero, 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 está bien, pero, pero me estás enredando en ese punto. Ay, 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 ay. Este, este, que hay, ese, ese maestro de educación física, yo lo inventé, es ficticio. Ah, ok. ¿Vale? Perfecto, está bien, que no existe, que no, que quiere, que nombre me vas a poner. Mira, se llama Alejandro Rodríguez García. Ella ya lo sabe. Y no existe, perfecto, no existe. Nada más, lo único, en este personaje que estamos haciendo, este Alejandro, da contigo, está contigo en el mismo plantel, o yo trabajo en otra escuela. No, no, está en el mismo plantel donde estoy yo. Perfecto, ya está, ya entendimos ahí, muy bien. Ajá. Entonces, este, yo le dije, mira, estuvimos platicando en diciembre, conviviendo, de hecho, nos citamos nuestras copitas, y salimos como eso de las dos, tres de la mañana, y este, me presentó su, donde vivía, donde estaba su departamento, porque decía que ya era muy noche que me quedara ahí, y al siguiente día, pues ya nos íbamos a la chama, pero yo viajé hasta su pobre casa, y me quedé, salí noche, pues, en la madrugada, y entonces ya le platicé a ella, este, le empecé a decir... Incluso dormimos de cucharita. Exactamente. Entonces le dije a mi prima, ya le empecé a platicar, pues yo conocí a un profe de educación física que estaba ahí, que es, este, muy buena onda, es algo... Tímido, y, este, no sé, en las copas, le dije, le, 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 le dije, este, que tenía una prima, que todavía no es casada, pero que ya, este, estaba en el, en las mismas situaciones, como él, que también él, yo te puse unos 38, 39, perdón, unos 28 a 29 años. Ah, o sea, 10 años menor. 10 años menor, exacto. ¿Y por qué menor? Porque, este, pues, si te lo pongo más a un hombre, casi no se lo va a creer, porque, imagínate, uno como, como, este, hombre, pues, que esté a ese edad y que todavía no sea, que haya casado, como que se lo ve, se le ve, se le ve, se le ve, para creerlo, se ve difícil, ¿no? Me imagino. Pues no, porque... ¿No tanto? Pues puede ser un quedado con una quedada, pero, bueno, el chiste es que le comentaste, que tenía esa edad, bueno, que tiene esa edad, y luego. Y luego, ya le dije, no, ¿sabes qué? Este, te voy a presentar a mí, a mi prima. Así estábamos platicando de, de relajo, porque ya estaba una, una copita hasta encima. Ah, entonces, este, mira, mi prima es a toda edad, está, este, ella trabaja en el Valle de Toluca, y yo le dije, si quieres, traes su teléfono, este, le dices que te lo dio Jorge, y ya empiezan a platicar. Oye, Jorjito, así impartes clases, porque, pobres niños, los vas a dormir. A ver, entonces, miren, vamos a hablar, este, de geografía. Eh, eh, miren, eh, la República Mexicana, este, está constituida, eh, a ver, Jorjito, tranquilo, Jorjito. Por, eh, treinta y dos estados, más, eh, el Distrito Federal, aunque el Distrito Federal ya también, eh, ha sido nombrado CDMX, aunque no es puesto aún. Imagínate, nada más, pobres morritos, güey. Todos, mira, es la primera vez que hago, y entra mi llamada, soy primerito. Ay, miren, quejándose ahí, oye, me escucho bien, porque las otras llamadas han estado de Navo, y mira tú, güey. O sea, híjole, te digo. No, pues, no te digo. Querido profesor, bueno, en concreto, le marcamos, Ivonne, yo voy a ser el profesor de Educación Física, y, el amigo que ya le mencionaste todo, yo voy a ser Alejandro, y. Y, quiero que la conquistes, le dije a ella que tú vas cada quince días, o cada mes, para, para Valle de Bravo. Ok. Está cerca ahí, donde está ella. Y aquí hubo. Ah, a ver, siéntate y dímelo fuerte. Y aquí voy a Valle, y mi familia. Ah, tiene algunos amigos, lo le dije a él. Tiene algunos amigos, maestros, compañeros, de la misma profesión. Entonces va a la conquista, ¿en qué tono quieres la conquista? Tranquilo, le pido matrimonio. ¿Sanguichito, cucharita, qué onda? Primeramente, tranquilo. Después les va subiendo de tono, ya más, más, este, provocativo. Después ya, como que ya, ya te vas al matrimonio. ¿Qué hueva y loco, no? ¿Qué hueva y loco? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? 29 años, sí, 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 ya te entendí todo. Digo, ya voy a la broma, porque si no... Hola, en ese momento no puedo contestar tu llamada. ¿Es ella? Es ella. No manches, puta, ¿me va a calentar? Pero la maestrita ya está a dormir, la creo. Es verdad, no sé. Inténtale otra vez, maldita. No manches. Ahí está, ahí está. ¿Sí, díganos? ¿Dónde? Sí. Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿sería tan gentil de comunicarme con la profesora Ivonne? Ella habla. ¿Qué tal? Habla el profesor Alejandro Rodríguez García. ¿Qué tal se le dio de usted? Ah, sí, díganos. ¿Ivonne? Sí, sí, sí. Ah, buenas noches. Buenas noches. Perdón, a lo mejor soy inoportuno. El profesor Jorge, amigo mío, me proporcionó el número telefónico y... Y bueno, había algunos días que andaba inquieto en marcar, pero... Ajá. Perdón, nervioso. Sí. ¿Te hablo de tú, de usted? De... De tú, me parece mejor. Hola, Ivonne. Hola. Soy Alejandro. Mucho gusto. No, el gusto es mío. Sí. Eh, bueno, el motivo de mi llamada es para... para conocerte, ¿verdad? Ah. Para empezar a compartir una... una plática, una charla. Sí, 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 sí. Eh, ya, ya, ya lleva algunos meses que conozco al profesor. Incluso se quedó, se quedó aquí en casa, hemos compartido, hemos de partido. Eh, nos llevamos bien, aunque de repente no convivimos mucho como quisiéramos, ¿no? Por sus actividades, por las mías, pero, bueno, en la plática, en la copa, en la charla, pues salió una profesora prima de él. Ajá. Empezamos a platicar, y después hubo algunas fotografías donde dije, oh Dios, los ángeles existen aún. Ajá, 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 ajá. Y, bueno, de ahí vino la plática y, pues, hubo la oportunidad de que me dieran el número telefónico. Y, así en resumen, por eso estoy aquí. Ay, mira. ¿Y qué te cuenta mi querido primo? Nada, que, pues, se quieren mucho, que también no se ven muy seguido por las distancias. Sí, sí, sí. Que convivieron de niños, porque a su tía la quieren mucho, a tu mami. Sí, sí, sí. Este, pues, los dos son maestros. Este, tú eres profesora secundaria, ¿no? Sí, 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 fíjate que sí estoy. Yo soy de educación física, llevo cuatro años en el magisterio. Sí, doy cuarto, quinto y sexto. Ajá. Lo que es educación física, trabajo de lunes a viernes en la primaria. Y luego por las tardes también en una secundaria, pero privada. Oh, ya. Ay, también porque ya ves que con los salarios del magisterio, pues, no alcanza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay que recorrer a la iniciativa privada y, bueno, me dedico a esto, a la educación física y, bueno, trabajando full de lunes a viernes, cuando me es posible viajo a Valle de Bravo. ¿A poco? Sí, cada quince días, tres semanas, sí, voy para ahí. Ah, mira, qué bien. Me encantan ahí. Subo a la montaña, en cuatrimoto, el parapente. Padrísimo, ¿no? Órale. Sí, eso sí. No, pues, como todo físico. No, lo que pasa que desde los quince años también voy mucho a Valle de Bravo porque soy instructor del parapente. Entonces, me... ¿A poco? Sí, sí, me encanta volar, me encanta volar. Y luego me contratan para dar clases de eso y, pues, por todo, por todo el agua, ¿no? Por todo el valle, padrísimo. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Ay, me encantan ríos. Cuando gustes, ¿y por alguna vez has volado ahí en el parque? No, 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 no. No, dígate que no, este... No sé, no soy tan... ¿Cómo te diré para ese tipo de... ¿Qué? De deporte. De deporte, de emoción, este... Sí te puedo decir cosas, o sea, ¿cómo te diré? Me inquieta, me llama la atención, pero a la vez como que me da miedo. ¿Ya ves esas situaciones encontradas, ¿no? Esos alquimientos encontrados. Yo creo el mejor... Cuando yo platico con los clientes es la emoción a la mejor de aventarse el vacío. Sí, exactamente. Esto, tu mejor amigo es el viento, ¿sí? Tú abres lo que es, digamos, el paracaídas, por llamarle de esa forma. Ajá, sí. Que tiene otro nombre técnico, pero no te voy a hablar de técnico, porque no me vas a entender. Este, y bueno, de verdad la sensación de libertad, de volar, ver la naturaleza, las montañas, el lago, sentir cómo te acaricia el viento, cómo tú tienes el control y cómo la naturaleza se va combinando y va sintiendo la emoción, el aire, cómo va recorriendo tu cuerpo. Es una forma increíble, es como un ave que va volando sin destino y estar posiblemente en el cielo dos, tres, cuatro, cinco horas donde tu mejor amigo es el viento. ¿Y dónde te conjugas con la naturaleza? No sabes qué emoción. Ver el atardecer, ver la que dé el sol. ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! Cuando gustes, Ivonne, ¿verdad? Yo soy amante de la naturaleza. Me encanta, me fascina. Bueno, afuera lo doy, este, tengo la licenciatura en ciencias naturales, ¿verdad? A la mejor. ¡Ah, ciencias naturales! Sí, impacto química y biología en la secundaria. ¿Química y biología? Sí. ¡Wow! ¿Y de dónde recibiste? Pues yo estuve ahí en Cuernavaca, en Benito, Juan. En Cuernavala, en Cuernavala, como le llaman ahora, ¿no? ¡Ándale! Sí, pues. A poco, no me sabía esa. Sí, no, bueno, ya ves que en todo el país estamos, bueno. Pero ese es otro tema. Sí, 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 sí. Sí, es ahí, ahí es donde yo estoy, donde estudié. ¡Wow! Una mujer inteligente. No tanto, pero bueno, sí, sí, sí. Oye, ¿pudí hacerte una pregunta indiscreta, Ivonne? ¿Invible? Con todo el respeto que me mereces. Ajá. Mira, me enseñó fotografías, Jorge. Ah, ¿sí tú? Cuatro para ser exacto. Ajá. Y una mujer tan bella y luego tan sonriente y tan abierta como te escucho y tan inteligente. ¿Por qué estás soltera? Pues a veces. ¿Crees en el amor? Sí, 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 creo. ¿Crees en el hombre? Pues... ¿Qué te diré? Pues... Y nuevamente intento creer porque la verdad como que no me ha ido muy bien. Decepción amorosa. Sí, pero pues bueno, cosas de la vida y cosas que pasan, ¿no? Entonces... Pero yo debo creer que fue muy fuerte como para que no hayas vuelto a creer en el amor. Pues algo así, algo así. ¿Y quieres platicarme o no? O no es momento. No creo que no es el momento. Ya habrá otra ocasión que te pueda compartir. Y aquí se desprende otra pregunta. Así es. ¿Entonces en la vida cuándo es el mejor momento? Si este no es el momento. Bueno, este... ¿Cómo te diré? Creo que ese tipo de platicas como que... Personalmente no sé cómo se... Toma mi cosito, no sé... Mírenlos a los ojos. Ándale, así para que digas... Me estás diciendo mentiras, ¿no? Me está engañando. Me partiendo un buen queso con un jamón serrano. Ándale. Tienes razón, ¿no? Tienes razón. Te entiendo. Bueno, eso digo. Qué buena risa. Haces que me sonroje. No me estás mirando, no me estás viendo, pero... Haces que me sonroje. ¿De verdad? ¿En serio? Híjole, soy un imbécil. Te pido una disculpa. No es mi tensión. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Perdón. Haces que me ponga toda rojita. Ya me puse como jitomate. Y más con tu piel clara. Supongo que es de parecer manzana. Pero yo no soy blanca. No, pero eres de piel clara. No, soy morena. Soy morena. Morena clarita. No, un poquito más oscurita. Bueno, entonces yo creo que las fotografías son a lo mejor el flash o algo. Sí, pero porque no soy morena clara. Soy un poquito más. Más cocineadita. Exactamente. Y bueno, ¿y cuál crees que sea el momento ahorita para poder platicarte? ¿Te gustaría que platicáramos? Y te voy a pedir una disculpa por sonrojarte. Ay, no, no necesito. ¿Algo que te gustaría saber de mí? Ay, pues, me vienen muchas cosas a la mente y a la vez, este, nada, sí, pate que no, Luca. Imagino que, para empezar, Luca, imagino que, este, recibes tu llamada y cosas así, no sé. Sí, 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 claro, claro, claro que sí. ¿Crees que sí ha sido el momento? No, 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 sí, claro, o sea, el momento de estar abierto, no a, a, bueno, yo te puedo decir que, que a mí me gusta conocer gente, me gusta hacer amistades, este, creo que lo, soy muy, soy muy amiguera para empezar, me encanta hacer, soy demasiado sociable, creo que a veces a me paso. Sí, 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 me gusta ser muchos amigos, me gusta compartir con la gente. Igual que a mí. Sí. Yo vivo muy bien con los alumnos, la verdad es que me encanta, no pude haber elegido una mejor carrera que, y una profesión que la que tengo que ser maestro de educación física, porque el compartir con los niños, con los adolescentes, con la juventud, y poderles empezar a utilizar su cuerpo, a desarrollarlo, porque el cuerpo humano, y puedo decir con una maestra de biología y de física, es el cuerpo humano, es el cuerpo humano, es el cuerpo humano, es el cuerpo humano, es el cuerpo más maravilloso que puede existir. Y es el cuerpo humano, es el cuerpo humano, es el cuerpo humano, no pude. Pues de ir Bueno, me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, bueno, padrísimo Pero ¿Algo que te gustaría saber de mí? A ver Bueno, para empezar, ¿de dónde eres? ¿De dónde soy? Sí, del lugar de origen Ah, fíjate, yo nací en Tlaxcala ¿Dónde está? Sí, porque mis abuelos son Tienen algunos negocios en Tlaxcala Pero yo estudié en Tlaxcala Y después estudié en la Ciudad de México Estudié en profesión Vivo en la Ciudad de México Aunque también mucho en el Estado de México Porque vive la familia ahí Y bueno, soy aquí, tengo 30 años Ah, ya Este... Soy signo Leo Oh Me encanta la alimentación sana Me gusta... Mira Me gusta la copa social No soy alcohólico, al contrario Me gusta degustar lo que es la bebida Me gusta el whisky, el vino tinto Oh Y me fascina el agua de lo chata Ah, mira Sí, es como mi favorita, ¿no? Ah, poco Eh, frecuentemente como ensalada de chef Oh, mira Y cada 15 días Pero como si fuera relojito 10 tacos al pastor Ay Mira Qué bien, qué bien, qué bien No sé Sí Pinto muy bien ¿Cómo dices? Ah, sí, sí, está bien Pues como dices No hay que Al final le Buen día Este No sé qué cuidarnos Nuestra Nuestro cuerpo Porque entonces es el que nos distiene Todos los días Nos lleva Nos trae Y infinidad, ¿no? Y Porque si no Dicen que ahorita que uno está joven Pues Puedes hacer y deshacer con él Y tú Pero Y hablando de De juventud ¿Qué ya tienes? Mmm Te vas a asustar Con lo que diga mi edad Bueno Platiqué con Jorge Y sí me mencionó Que estabas entrando Al cuarto piso Ay, sí Tengo Tengo 40 años Sí Wow Mira Ay, hasta se me hizo la piel Chinita ¿Por qué? Porque yo siempre He tenido la idea Y he deseado A una mujer Mayor que yo Yo no me he casado Ajá De repente De repente la verdad Ni creo en el matrimonio Pero sí creo en la pared Ah, sí Yo Como te dije Acabo de cumplir 30 años Y Y me gustaría Encontrar A mi media A mi compañera De vida Sí Y no sé Tengo la sensación De que esa mujer Puede ser tú Ajá 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 No sé De una forma Ah Ordinaria O de una forma Original Ajá Lo segundo Ajá Ajá Y para ti ¿Cómo sería una Forma original? Ajá Pues No La verdad no Ay No sé decirte Pero bueno Yo Te puedo decir Que estoy Soy una mujer Que me Que me encantan Las sorpresas Son sencillas También Soy Muy romántica Este Enverso Detallista Este Las cosas sencillas Simples Me fascinan O sea No hay necesidad De De algo Tan Exuberante O O sea Hasta lo más Lo más Simple A mí A mí me agrada O sea Ya lo Te decía hace un rato ¿No? Este Disfrutar de la naturaleza Es una de Me encanta Me encanta Me encanta Este De hecho es una Una puesta de sol Este Simplemente Volcar a ver la luna Me fascina ver la luna Qué romántico Oye Y Y antes de hablar De la forma De conocernos Tú Y con Qué andas Buscando Si se permite Esa palabra Un amigo O una pareja Este Pues creo que puedo Yo creo que es importante Poner bien el terreno Y poner las cartas Sobre la mesa Qué es lo que buscas tú Y qué es lo que busco yo O qué es lo que buscamos Ambos como seres humanos Pues sí No Creo que Este Porque yo Obviamente te lo digo Yo estoy buscando una pareja Igual 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 Sí Sí Yo creo que De alguna manera Este Ha sido Como que ¿Cómo te diré? Se no sé cómo A lo mejor En algunas personas Que tal vez He conocido Este Pues yo voy Eso En busca de Y tal vez Las otras Las personas Que he conocido Pues no va No coincidimos Precisamente Pues no No ha funcionado ¿No? Pero Pero Bueno Entonces creo que Empezamos bien Porque Todos estamos buscando Una pareja Y conocernos De una forma original Y Y compartimos Gustos Y la naturaleza Es Como Como un estandarte ¿No? Veamos Eso es padre Y bueno Hablando de eso Ya que pusimos En la mesa Que ambos Estamos buscando Una pareja Para ti ¿Qué es más importante En una relación? ¿Es importante La comunicación? Definitivo ¿La apatía? Pues Pues no Sí O sea No La comunicación Totalmente Esa es De ahí parte Todo ¿El sexo? Pues Pues también No sé Sí Es parte De Es parte De Pero Para mí Comunicación De ahí parte Todo Pero no Yo creo Que la comunicación Va a partir Va a partir Todo lo demás Ya viene Por Es que Mira Tú no me has preguntado Pero yo te lo voy a comentar Porque para mí es importante Ajá Yo he intentado En unas relaciones No soy un hombre Que ande buscando diversión ¿Por qué? Porque No fui educado así Como te dije Mis padres son de Tlaxcala Sí La última relación Que tuve formal Hablemos de noviazgo Fue hace año y medio Ajá Y solamente Duró poco tiempo Y No sé si sea un momento De comentártelo Pero Pero yo creo que es importante Es que soy de miembro grande Ajá 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 Mide 35 centímetros Y Y bueno No No he encontrado A A A A la mujer Que Que lo aguante Ajá Ajá Eh No sé Entrando un poquito A terreno más Que ahorita Platicamos de que si Lo Sexual es importante Para ti El tamaño Es importante O no O sea Un impedimento Digo No No sé No Para nada No No crees que pueda ser un impedimento No Digo Como profesora Y Como profesora Creo que 35 centímetros Es algo Eh Pues digamos Descarados Si permite la palabra No Ajá No es muy común Si habemos hombres que A veces Platicando la historia con una amiga Ajá Las prácticas entre las mujeres O entre los hombres ¿No? Es muy fácil decir No, no, no Es que yo Me tengo muy grande Y Y Y bromeamos Pero de verdad Ajá Yo varias veces He mirado al cielo Y Y precisamente Un día volando Al parapento Y Y llorando Con las lágrimas en los ojos Decir Dios ¿Por qué me mandaste Un miembro tan grande Que para mí ha sido difícil? Muy difícil Ajá Porque es incómodo Sí ¿Sí me entiendes? Sí Es incómodo En el sentido de estar Digo Cargando ¿Me entiendes? Un animalón Es difícil Ajá Eh Pero Sí me gustaría ponerlo En la mesa Porque a lo mejor Tú dices No, no, no Espérame Sí, yo quiero buscar O entender O tener un Un hombre Una relación formal Pero a lo mejor Tu tiempo es importante El mío también Las distancias Y Y Y bueno Más como profesora de biología Ajá No es entender Que a lo mejor Puede ser algo Que no pueda ser agradable Para ti O pueda ser desagradable Y digas No Yo Con eso No me interesa ¿No? Por eso Con la sinceridad Y el respeto Que me interesa No sé Sí, sí, sí Agradezco, agradezco Esa sinceridad ¿Y por qué el silencio? Sí, sí Es que No sé Que usted estaba escuchando Y Y ahora sí Es que Sí Es que no ¿Cómo te diré? ¿Te asustaste? No, 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 no No, no, no Me asusté Simple No, no, para nada No, no Me asusté ¿Cómo crees? Pero ¿Por qué el cartabudeo? Bueno ¿Cómo te diré? No Cuento a lo mejor Las palabras Antes que nada Creo que estamos hablando Con honestidad Y con toda francesa Claro, 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 claro que sí Como gente adulta Y como profesores que somos Sí, sí, sí ¿Cómo te voy a decir? Pues yo creo que al final de cuentas A lo mejor Como dices tú Puede ser un momento Toda vez Pues incómodo O lo que tú Como tú comentas Pero Pues Creo que hay que Pues hay Alternativas ¿No? O sea Ver Tampoco Así como Que Puede ser Bueno Digo Yo no puedo ser Tan Tan tajante Todo Todo esto ¿No? O sea Igual que a lo mejor Yo no tengo la experiencia Ni tanta experiencia En eso Pero 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 este Pero bueno Yo digo que no Que no Que no No puede ser Interimente ¿No? ¿Y a qué te refieres Con alternativas? Ay Este No sé Esa Buscar No sé Se pueden buscar O hacer otras cosas O sea Para poder Que no sea Tan Se pueden buscar Otras cosas Posiblemente Un machete ¿No? Como ¿Cómo crees? ¿Ambos? ¿Dónde Inventes? No 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 Fíjate 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 ¿No ¿No? ¿No te gustaría Ay 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 Como ¡Se quedó moda! Oye, me la bañé con 35 centímetros. Hubieran sido de menos unos 34.5. ¿Qué onda, qué onda, carnal? A ver, aguántame tantito. Aprovecho para ir a la pausa comercial porque ya me estoy atrasando muchísimo. 42 después de la hora. ¿Para dónde atacamos? Las cita ciengas están... Pues de nuevo regreso con Jorge. ¿Qué estabas diciendo, Jorgito? Que dices, panga, 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 panga. Ya, ya me escuchas bien. Ya te escucho perfecto. Lo que pasa es que sí te la jalaste, panga. No, pues, ¿de qué? ¿Me viste o qué onda? Él no hubiera restaurado tanto. Por eso yo creo que lo espantaste. Yo no tengo la culpa de ser descriptivo. Oye, ¿sabes qué? 25, 25 centímetros. Oye, ¿sabes qué? Quiero decirle que... Ya no... Se cortó la llamada y me tuve que era el corte. Ajá. Que la fantasía que tengo es... Y digo, es que hay que echarle humor, compadre. Si no, que hueva así, ¿no? Mira, tú, la luna y las historias. Porque es una broma, ¿no, Reza? Exactamente. Si no, sí, no es un ligue, wea. O sea, lo que hay que hacer para tragar, ¿verdad, wea? Pero, pero, este... ¿Ves que le mencioné que quiere hacer algo diferente? Es que tengo una fantasía, o no sé cómo manejarlo, pero los dos nos vistamos de animalitos, wea. Ajá. Yo, como realmente soy un tipo muy locado, quiero vestirme como de burro, y ella se vista de un animal. Y sí nos conocemos. Ajá. Pero yo no sé si sea eso. A ver, nos quedan tres minutos, veinte segundos. ¿Cómo cerramos la broma, Jorge? Este, pues le dices que se van a ver en una... Allá en Valle de Drago, o tú vas a donde está ella, en Santo Tomás de los Plátanos. Ajá. Y ya que se vean, hagan esa fantasía, como dices tú, es que se van a disfrazar de animalitos. ¿De animalitos? Y ahí terminamos la broma. Ándale, va, va, pues margamos en caliente, cerramos las bromas en el panda show. Mmm, broma. Escúchale, el resto tres minutos va a cerrarla. Pues va, va cañón, poquito tiempo, pero bueno. Pues así nos tocó. ¿Qué digas? Bueno. ¿Y? ¿Ivón? Ajá. Alejandro. Ajá, dime. Ah, nada, es que... No sé si me cortaste o se cortó. Se cortó. ¿Pasa algo? No, nada, que si ya terminaste de... Estás jugando y burlándote porque ya se me están llamando, creo que no se vale que hagan todas sus... sus, este... sus bromas pesadas y estar molestando de esa manera a la gente. ¿Y por qué no me dices cómo soy el panda show y te paso a tu primo para que se lo digas? ¿Quién te avisó que era broma? ¿Quién te dijo? Mira, no se vale. ¡Jorgito! Ya se enteró la maestra. Creo que ya está enchilada. Vas, güey. Así es. Vale, déjame. Véjate a la fregada. No, pero, espérate. Es tu primo. Es tu... Sí. Ya se había ilusionado. Se había ilusionado. Oye, alguien se comunicó con ella en San Juanico de las Bananas y nos echaron a perder. ¿Quién le habrá dicho? No sé, padre. Y en realidad casi ella no te conoce. No, pero vete que no te conozca o no. No, es que alguien le dijo. O sea, indudablemente no. Fue Solita que dijo. A ver, déjame ver. Recuerdo a la química y a la física que... No, a ver si nos contesta. Oye, alguien le dijo. Ah, definitivamente. Exactamente. Alguien le dio el pitazo de trenismo. No, es que este... No, no, nunca te he escuchado. A ver, a ver. Habla, habla con ella si nos contesta. Se te va en chila. Hola, en este momento no puedo contestar tu llamo. Chime, Ricardo. A lo mejor por eso cortó. Porque le mandaron un mensaje. Exactamente. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó, digo, ¿por qué? No, de que algo pasó, pasó porque ya le avisaron. ¿Alguien de sus alumnos? No, posiblemente. Pero alguien le dijo. Ya no va a contestar. Sin trolo. Sin trolo, le dije. Y lo malo es que... ¿Pasó, Jorge? Bueno. Bueno. ¿Divón? Sí. Hola, Jorge. ¿Qué pasó? Mira, no te molestes, Divón. Es una pequeña bromita, ¿ya sabes cómo se te quiere? No, 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 no. Es que no me moleste. Es que sí te pasa. Esas cosas no se hacen y ya. Y se escuchó en la radio, entonces no se vale que estés jugando de esta manera conmigo. Yo lo sé. No, Jorge, no, 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 no. ¿No te enojes? No. Pero no te enojes. No, sí, sí, estoy molesta. Es una broma, tomalo como una broma. No, no, no lo puedo tomar como una broma, porque no se vale. Y lo peor del caso... Ajá. ...es que somos sangre. Sí. Y eso es lo que más me duele. No, olvídalo, olvídalo. Adiós, que tengas buenas noches. Mira, no me cuelgues. Ivonne, 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 Ivonne. Ivonne, Ivonne, Ivonne. ¿Y qué tiene que ver la sangre? No, no, no es que iba a decir. Y lo peor, y lo peor de todo es que ya se me había antojado lo que me había ofrecido. No, 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 no. Lo peor de todo es que ya va de miedo, ¿no? Mucha gente, pues, no lo toma de esa forma, ¿no? Míndiga audiencia, no más. Sí, mire, la persona que le haya dicho a Ivonne, la neta de parte mía, Inga, de Nani, no se resierga. Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Muy bien, pandita, ¿cómo estamos? Muy bien, a toda máquina, Jorjito. ¿Qué onda? ¿Y me escuchas bien? Perfectamente bien. Ah, qué bueno. Es más, te escucho como si estuvieras al lado mío, Rony, Rony. Ah, pues, es todo, pandita. Sí, ¿qué es? Lo que pasa es que ha estado toda la noche del nuevo, ¿eh? Con las bromas. No, pero fíjate que... No, bueno, las bromas no. Empezamos bien. Empezamos bien, pero, bueno, ya después, el bloque ahí con Elizabeth y con otras, y ahí se nos cayó, pero, eh, pues, ¿qué quieres que ha? Oye, este, y hablando de las líneas, ya llevamos varias semanas que... Yo no sé si llamarle a los proveedores, las líneas, las compañías. Es difícil, pero, pues, eso ya no depende de nosotros, compadre. Así es. Se oye mal, no entran, se oye indigitalizadas, pero, bueno, pues, hay que podemos hacerle. Pero tú te escuchas perfecto, Jorjito. Me parece muy bien, ¿eh? ¿Para quién va la bromita? Mira, este, yo sé que el radio es muy, muy, la televisión es muy caro el tiempo y... Y se lo voy a tratar de resumir lo más posible. ¡Ay, qué rico! Dime, ¿la broma para quién es? Para mi prima, se llama Ivonne. Y bueno, oye, ¿pero es prima carnala o prima segunda? Prima carnala, pandita. ¿Viene siendo, qué, hija de la hermana de tu mamá o de tu papá? Exactamente, hija de mi... ¿De tu tía? De mi tía. La hermana de mi mamá. Ándale, entonces es prima carnala, ok. Bueno, ¿y luego? Mira, lo que pasa es que tiene como una semana y media, más o menos aproximadamente. Aproximadamente, estuve armando la broma. Lo que pasa es que ella tiene 39 años y todavía no se ha casado. Ella es maestra de secundaria. ¿Y por qué crees que no se haya casado a los 39? Es raro, ¿no? Sí, es súper raro porque yo he hablado con mi tío y le dijimos, no, pues, este... Vamos a tener que hacer una rifa para que salga porque si no va a estar del mertito... ¿Hijos? Eh, no, no, no tiene hijos, nada, nada. O sea que está a punto así de pasar a las estadísticas de las quedadas. Exactamente, yo le dije a Marcelita que ya va a estar en las estadísticas de las quedadas. Oye, pero, pues, a lo mejor todavía podría ser mamá, pero ya no creo que quiera. Pues, no sé si eche tortillas o de plano no quiera o quién sabe. Es lo que quiero que... ¿Tú qué es? Pues yo quería participar en la broma, pero me va a ver medio complicado porque... Para eso quiero que te hagas pasar tú como un maestro de educación física. Ajá, pero a ver, pero me sigas platicando la historia y me decías ahí el asunto. Ajá, este... que ella ya tiene su edad, ¿no? Para que no tuviera algún novio o alguien que ella esté para casarse, ¿no? Ajá. Y estuve platicando con ella hace aproximadamente como una semana y media. Le dije que yo tenía un compañero que me llevaba muy bien, que era maestro de educación física. ¿Tú también eres maestro? Así es, pandita. Y ella es maestro, o sea, que están en el gremio. Así es. Ok. Ella trabaja en el Valle de Toluca y tu servidor, estamos aquí en el Valle de México. Ok. ¿Y das clases de qué, Jorjito? De primaria, pandita. Ok, y eres profe de primaria. ¿Qué edas? ¿Primero, segundo, tercero? Eh, ahorita estamos en tercer grado. En tercero. ¿Y la premio y bonda clases de...? Secundaria. ¿De secundaria? ¿De alguna materia en específico o también primero, segundo, tercero? No, 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 no. Es materia. Alguna materia específica. ¿O no? Entonces, tú ya hace semana y media le mencionaste de un compañero de tu primaria que ejerce educación física. Educación física. Ajá. Él también está soltero. Eh, nos conocimos en, en las festividades de diciembre del año pasado. Ajá. Y estuvimos ahí echando cotorreo. Ya sabes que cada, cada año se hacen esos, 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 esos festividades de, de fin de año. Ajá. Y este, lo, y nos conocimos muy bien. Y hicimos una buena relación, una bonita relación. O sea, empezamos una relación tuya, mas no damos clases en el mismo plantel. Con el profe de educación física, no y sí. Ah, sí. ¿Cómo no y sí? ¿Sabes por qué? Porque yo le dije a ella, la enredé, de que ese profe, que en realidad no existe, pero está otro compañero que no lo quiero meter en esa bronca. No, 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 pero, pero, está bien, pero, pero me estás enredando en ese punto. Ah, ya, 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 ya. Este, ¿qué hay? Ese, ese maestro de educación física, yo lo inventé, es ficticio. Ah, ok. ¿Vale? Perfecto, está bien, que no existe. ¿Qué nombre me vas a poner? Mira, se llama Alejandro Rodríguez García. Ella ya lo sabe. Y no existe, perfecto, no existe. Nada más, lo único, en este personaje que estamos haciendo, este Alejandro, ¿da contigo, está contigo en el mismo plantel? O, yo trabajo en otra escuela. No, no, está en el mismo plantel donde estoy yo. Perfecto, ya está, ya entendimos ahí, muy bien. Ajá. Entonces, este, yo le dije, mira, estuvimos platicando en diciembre, conviviendo, de hecho, nos echamos nuestras copitas, y salimos como eso de las dos, tres de la mañana, y este, me presentó su, donde vivía, donde estaba su departamento, porque decía que ya era muy noche que me quedara ahí, y al siguiente día, pues ya nos íbamos a la chama, pero yo viajé hasta su pobre casa, y me quedé. Ajá. Salí noche, pues, en la madrugada. Y entonces ya le platicé a ella, este, le empecé a decir... Incluso dormimos de cucharita. Ajá. Exactamente. Entonces le dije a mi prima, ya le empecé a platicar, que yo conocí a un profe de educación física, que estaba ahí, que es, este, muy buena onda, es algo tímido, y, este, no sé, en las copas, le dije, le dije que tenía una prima, que todavía no es casada, pero que ya, este, estaba en las mismas situaciones, como él, que también él, yo te puse unos 38, 39, perdón, unos 28 a 29 años. Ajá, o sea, 10 años menor. 10 años menor, exacto. ¿Y por qué menor? Porque, este, pues, si te lo pongo más a un hombre, casi no se lo va a creer, porque imagínate, uno como, como, este, hombre, pues que, que a ese de ahí, que todavía no sea, que haya casado, como que se lo ve, se le ve. Para dar clases de, de eso, y, pues, por todo, por todo el agua, ¿no?, por todo el valle, padrísimo, ¿no? Sí, 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 ay, yo me lo nervio. Cuando gustes, cuando gustes, si por alguna vez has volado ahí en el parque. No, 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 dígate que no, este, no sé, no fui tan, bueno, ¿cómo te diré para, para ese tipo de, qué? ¿De deporte? De deporte, de emoción, este, yo te puedo decir, o sea, ¿cómo te diré? Este, me inquieta, me llama la atención, pero a la vez como que me da miedo, ¿sabes? No. Ya ves estas situaciones encontradas, ¿no?, estos alquilientos encontrados. Yo creo que el mejor, cuando yo platico con los clientes, es la emoción a lo mejor de, de, de aventarse el vacío. Sí, exactamente. Esto, esto, tu, tu, tu mejor amigo es el viento, ¿sí? Tú abres lo que es, digamos, el paracaídas, por llamarle de esa forma. Ajá, sí. Que tiene otro nombre técnico, pero no te voy a hablar de técnismo porque no me vas a entender. Este, y, y bueno, de verdad la sensación de libertad, de volar, ver la naturaleza, las montañas, el lago, sentir cómo te acaricia el viento. Ah, sí. Cómo tú tienes el control y cómo la naturaleza se va combinando y va sintiendo la emoción, el aire, cómo va recorriendo tu cuerpo. Es, es una forma increíble, es como un ave que va volando sin destino y, y estar posiblemente en el cielo dos, tres, cuatro, cinco horas donde tu mejor amigo es el viento. Ah, sí. Y, y, y donde te conjugas con la naturaleza, no sabes qué mostrar, ver el atardecer, ver la piel del sol. Ay, sí, qué bonito. Cuando gustes, Ivonne, ¿verdad? Yo soy amante de la naturaleza, me encanta, me fascina. Bueno, afuera lo doy, este, tengo la licenciatura en ciencias naturales, ¿verdad? A lo mejor sí. Ah, ciencias naturales. Sí, impacto química y biología en la secundaria. ¿Química y biología? Sí. ¡Guau! ¿Y de dónde recibiste? Pues, yo estuve ahí en Cuernaval, caro, Benito Fácil. En Cuernaval, en Cuernaval, como le llaman ahora, ¿no? Ándale. A poco, no me, no me sabía esa. Sí, no, bueno, ya ves que en todo el país estamos, bueno, pero ese es otro té. Sí, 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 sí. Sí, ¿sí? ¿Es ahí, ahí es donde yo estoy? ¿Dónde estudié? ¡Guau! Una mujer inteligente. No tanto, pero bueno. Oye, ¿podría hacerte una pregunta indiscreta, Ivonne? Digo, con todo el respeto que me mereces. Ajá. Mira, me enseñó fotografías, Jorge. ¿Ah, qué? Cuatro, para ser exacto. Ajá. Y una mujer tan bella y luego tan sonriente y tan abierta como te escucho y tan inteligente. ¿Qué estás soltera? Pues a veces... ¿Crees en el amor? Sí, 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 creo. ¿Crees en el hombre? Pues... ¿Qué te diré? Pues... Y nuevamente intento creer porque la verdad como que no me ha ido muy bien. Decepción amorosa. Sí, pero pues bueno, cosas de la vida y cosas que pasan, ¿no? Entonces... Pero... Yo debo creer que fue muy fuerte como para que no hayas vuelto a creer en el amor. Pues algo, algo así, algo así. Pero... ¿Y quieres platicarme o no? O no es momento. Creo que no es el momento. Ya habrá otra ocasión que te pueda compartir. Y aquí se desprende otra pregunta. ¿Qué es? Entonces en la vida, ¿cuándo es el mejor momento? Si este no es el momento. Bueno, este... ¿Cómo te diré? Creo que ese tipo de platicas como que deben de ser personalmente, ¿no? Que como que... Toma mi cositito, no sé... Mírenos en los ojos. Ándale, así para que digas... Me estás diciendo mentiras, ¿no? Me estás engañando. Me partiendo un buen queso con un jamón serrano. Ándale. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? Escina. Bueno, eso digo. Tiene una risa. Tiene una risa. Haces que me sonroje. No me estás mirando. No me estás viendo, pero... Haces que me sonroje. ¿De verdad? En serio. Híjole, soy un imbécil. Te pido una disculpa. No es mi intención. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Perdón. Haces que me ponga toda rojita. Ya me puse como jitomate. Y más con tu piel clara. Supongo que has de parecer manzana. Pero... Yo no soy, este... Blanca. No, pero si eres de piel clara. No, soy morena. Soy morena. Morena clarita. No, un poquito más oscurita. Bueno, entonces yo creo que las fotografías eran mejor el flash o algo. Sí, pero porque no, no soy morena clara. Soy... Soy un poquito más. Más cocinadita. Exactamente. Y bueno, ¿y cuál crees que sea el momento ahorita para poder platicar? ¿A qué te gustaría que platicáramos? Y yo voy a pedir una disculpa por sonrojarte. Ay, no, no dije así. ¿A qué? No te imaginas que ya me voy a, este... No pasa nada. ¿Algo que te gustaría saber de mí? Ay, pues... Me vienen muchas cosas a la mente y... Y, este... Y a la vez, este... Nada, sí, pero te he cambiado, Luca. Imagino que... Para empezar, Luca, imagino que... Que, este... Recibir tu llamada y cosas así, no sé. ¿Y te gusta? ¿Te gusta? No, sí, sí, sí. Me agrada, claro, claro que sí. ¿Crees que sí ha sido el momento? No, no, sí, claro. Yo, o sea... Sentí que no hay que estar abiertos, ¿no? A... Bueno, yo te puedo decir que... Que a mí me gusta conocer gente, me gusta hacer amistades. Este... Creo que los... Soy muy... Soy muy amiguera para empezar. Me encanta hacer... Soy demasiado sociable. Creo que a veces a mí me paso. Muchos años. Sí, sí, sí. Me gusta ser muchos amigos. Me gusta compartir con la gente. Sí. Ah, igual que amigos. Sí. Yo vivo muy bien con los alumnos, la verdad es que... Me encanta... No pude haber elegido una mejor carrera que... Y una profesión que la que tengo, que es ser maestro de educación física, porque el compartir con los niños, con los adolescentes, con la juventud, y poderles empezar a utilizar su cuerpo, a desarrollarlo... Porque el cuerpo humano, y puedo decir con una maestra de biología y de física, es el cuerpo más maravilloso que puede existir. Ay, claro, la máquina perfecta. Es la máquina, bueno, grandiosa. Entonces, el enseñarles a cómo desarrollarlo, a cómo cuidarlo, es como... Cómo un hombre debe cuidar a una mujer. Porque una mujer es como esa maquinita que debes aceitar, debes de... De ir... Nada, no encuentro las palabras. Puedes seguir... Bueno, me entiendes, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, padrísimo. Pero, eh... ¿Algo que te gustaría saber de mí? Ah, a ver... Bueno, para empezar, ¿de dónde eres? ¿De dónde soy? Sí, de lugar de origen. Ah, fíjate, yo nací en Tlaxcala. Ah, mira. Sí, porque mis abuelos son... Tienen algunos negocios en Tlaxcala. Pero, este, yo estudié en Tlaxcala y después estudié en la Ciudad de México. Sí. Estudié en profesión, vivo en la Ciudad de México, aunque también mucho en el Estado de México, porque vive la familia ahí. Sí, sí. Y, bueno, soy aquí, tengo 30 años. Sí, ya. Este, soy signo Leo. Oh. Me encanta la alimentación sana. Me gusta la copa social, no soy alcohólico, al contrario. Me gusta degustar lo que es la bebida, me gusta el whisky, el vino tinto. Oh, qué gusto. Y me fascina el agua de la Chana. Ah, mira. Sí, es como mi favorita, ¿no? Ah, poco. Frecuentemente como ensalada del chef. Oh, mira. Y cada 15 días, pero como si fuera relojito, 10 tacos al pastor. Ay, mucho. Mira, qué bien, qué bien, qué bien. No sé, sí. Pinchó muy bien. ¿Cómo ves? Ah, pues sí, está bien. Pues como dices, no hay que, al final del día, este, no sé qué cuidarnos, nuestra, nuestro cuerpo, porque entonces es el que nos destiene todos los días, nos lleva, nos trae, y infinidad, ¿no? Y, porque si no, dicen que ahorita que uno está joven, pues, puedes hacer y deshacer con él. Y tú, y hablando de juventud, ¿qué edad tienes? Te vas a asustar con lo que diga mi edad. Bueno, platiqué con Jorge y sí me mencionó que estabas entrando al cuarto piso. Ajá, sí, tengo, tengo 40 años. Sí. Guau. Mira, ahí está, se me hizo la piel chinita. ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido la idea y he deseado una mujer mayor que yo. Yo no me he casado, ¿eh? Ajá. De repente, la verdad, ni creo en el matrimonio, pero sí creo en la pareja. Ah, sí. Yo, como te dije, acabo de cumplir 30 años y me gustaría encontrar a mi mediadora, a mi compañera de vida. Sí. Y, no sé, tengo la sensación de que esa mujer puede ser tú. Ajá, ajá, ajá. Pues mira, pues ahora sí que, este, necesitaríamos conocernos y ya. Y de qué forma... Perdón. ¿Y de qué forma te gustaría que nos conocieran? No, no sé, jefe. ¿De una forma ordinaria o de una forma original? Ay, lo segundo. ¿Y para ti cómo sería una forma original? Ay, pues... No sé, no sé, la verdad no sé. Ay, no sé decirte, pero bueno. Yo te puedo decir que soy... Ah... Soy una mujer que me encantan las sorpresas. Soy sencilla, también. Soy muy romántica, este, me... Me soy metagista. O sea, este, las cosas sencillas, simples, me fascinan. O sea, no hay necesidad de algo tan exuberante o... O sea, hasta lo más, lo más simple, a mí, a mí me agrada. O sea, ya lo que te decía hace un rato, ¿no? Este, disfrutar de la naturaleza es una de... Me encanta, me encanta, me encanta. Este, de hecho, es una... Una puesta de sol, este, simplemente voltear a ver la luna. Me fascina ver la luna. Qué romántico. Oye, y antes de hablar de la forma de conocernos, tú, Evo, ¿en qué andas buscando? Si se permite esa palabra, claro. ¿Un amigo o una pareja? Este... Pues creo que puedo... Yo creo que es importante poner bien el terreno y poner las cartas sobre la mesa, que es lo que buscas tú y que es lo que busco yo. O que es lo que buscamos ambos como seres humanos. Pues sí, ¿no? Creo que, este... Porque yo, abiertamente te lo digo, yo estoy buscando una pareja. Igual, igual, igual. Sí, 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 yo creo que de alguna manera este ha sido como... ¿Cómo se diré? De relajo, porque ya estaba una copita hasta encima. Entonces, este, mira, mi prima es a toda edad, está, este... Ella trabaja en el Valle de Truca y yo le dije, si quiere, trae su teléfono, este... Le dices que te lo dio Jorge y ya empiezan a platicar. Oye, Jorgito, ¿así impartes clases? Porque, pobres niños, los vas a dormir. A ver, entonces, miren, vamos a hablar, este... De geografía. Eh... Eh, miren, eh... La República Mexicana, este... Está... Constituida... Eh... A ver, Jorgito, tranquilo, Jorgito. Todo lo que es. Por, eh, treinta y dos estados, más, eh, el Distrito Federal, aunque el Distrito Federal ya también ha sido nombrado CDMX, aunque no es puesto aún. Imagínate nada más, pobres morritos, güey. Todo, mira, yo es la primera vez que hago y entra mi llamada. Soy primerito. Ay, miren, quejándose ahí, oye, me escucho bien, porque las otras llamadas han estado en la... Uy, mira tú, güey. O sea... ¡Híjole, te digo! Oh, pues, no te digo. Querido profesor. Bueno, en concreto, le marcamos, Ivonne. Yo voy a ser el profesor de Educación Física y... El amigo que ya le mencionaste todo. Yo voy a ser Alejandro y... Y... Quiero que la conquistes. Le dije a ella que tú vas cada quince días o cada mes para Valle de Bravo. Ok. Está cerca ahí. ¿Dónde está ella? Y aquí... A ver, siéntate y dímelo fuerte. Y aquí voy a Valle, ¿y mi familia? Ah, tiene algunos amigos. Ok. Yo le dije a él. Tiene amigos, amigos, maestros, compañeros. De la misma profesión. Entonces va a la conquista. ¿En qué tono quieres la conquista? Tranquilo, le pide matrimonio. Primero. Sandwichito, cucharita, ¿qué onda? Primeramente tranquilo. Después les va subiendo de tono. Ya más provocativo. Y después ya como que ya te vas al matrimonio. ¿Qué hueva? Y luego con una... Gracias por apagarnos los radios, Jorgito. Y se queja el hijo de Calimán. Señores, marcamos las bromas de San en el Panda Show Internacional. De parte de Liguerra, por favor, sigan aquí en el Panda Show. Mmm, bromas. A ver, pues ahí voy. Profesor Alejandro Rodríguez inventaste, ¿verdad? Rodríguez. Rodríguez, ¿verdad? Que es ficticio, no existe, relación física. Yo le dije que le ibas a hablar. 29 años, sí, sí, sí. Ya te entendí todo. Digo, ya fue la broma, porque si no... Bueno, en ese momento no puedo contestar tu llamada. ¿Es ella? Es ella. No manches, me va a calentar. Pero la maestrita ya está dormida, creo. Exacto, ¿eh? Inténtale otra vez, maldita. ¡Ah, noches! Ahí está, ahí está. ¿Sí, diga? ¿Dónde? Sí. Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿sería tan gentil de comunicarme con la profesora Ivonne? Ella habla. ¿Qué tal? Habla el profesor Alejandro Rodríguez García, se le dio a usted. Ah, sí, dígame. ¿Ivonne? Sí, sí, sí. Ah, buenas noches. Buenas noches. Perdón, a lo mejor soy inoportuno. El profesor Jorge, amigo mío, me proporcionó el número telefónico y, bueno, había algunos días que andaba inquieto en marcar, pero... Ajá. Perdón, nervioso. Sí. ¿Te hablo de tú, de usted? De tú, me parece mejor. Hola, Ivonne. Hola. Soy Alejandro. Mucho gusto. No, el gusto es mío. No. Eh, bueno, el motivo de mi llamada es para, para conocerte, ¿verdad? Ah. Para empezar a compartir una, una plática, una charla. Sí, 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 sí. Eh, ya, ya, ya lleva algunos meses que conozco al profesor. Incluso se quedó, se quedó aquí en casa, hemos compartido, hemos de partido. Eh, nos llevamos bien, aunque de repente no convivimos mucho como quisiéramos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuidados por las mías, pero, bueno, en la plática, en la copa, en la charla, pues salió una profesora, prima de él, y empezamos a platicar, y después hubo algunas fotografías donde dije, oh Dios, los ángeles existen aún. Y, bueno, de ahí vino la plática, y, pues, hubo la oportunidad de que me diera el número telefónico, y así, en resumen, por eso estoy aquí. Ay, mira, ¿y qué te cuenta mi querido primo? Nada, que se quiere mucho, que también no se ve muy seguido por las distancias. Sí, sí. Que convivieron de niños, porque a su tía la quiere mucho, a tu mami. Sí, sí, sí. Este, pues los dos son maestros. Este, tú eres profesora secundaria, ¿no? Sí, 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 yo te que sí estoy. Yo soy de educación física, llevo cuatro años en el magisterio. Sí, doy cuarto, quinto y sexto. Ajá. Lo que es educación física, trabajo de lunes a viernes, en la primaria. Y luego, por las tardes, también en una secundaria, pero, pero privada. Oh, ya. Ay, también, porque ya ves que con los salarios del magisterio, pues no alcanza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay que recorrer a la iniciativa privada. Y bueno, me dedico a esto, a la educación física. Y bueno, trabajando full de, de lunes a viernes, cuando me es posible, viajo a Valle de Bravo. ¿A poco? Cada quince días, tres semanas, y voy para ahí. Ah, mira, qué bien. Me encantan ahí, subo a la montaña, en cuatrimoto, el parapente, padrísimo, ¿no? ¡Órale! Sí, eso sí. No, pues como todo físico. No, lo que pasa que desde los quince años también voy mucho a Valle de Bravo, porque soy instructor del parapente. Sí, sí, me encanta volar, me encanta volar, y luego me contratan. Yo voy a eso, en busca de, y tal vez las otras personas que he conocido, pues, no coincidimos precisamente, pues no, no ha funcionado, ¿no? Bueno, entonces creo que ahí empezamos bien, porque ambos estamos buscando una pareja, y conocernos de una forma original, y compartimos gustos, y la naturaleza es como, como un estandarte, ¿no? De ambos. Ajá. Es padre. Y bueno, hablando de eso, ya que pusimos en la mesa que ambos estamos buscando una pareja, ¿para ti qué es más importante en una relación? ¿Es importante la comunicación? Definitivo. ¿La apatía? Pues, pues no, sí. O sea, no, la comunicación totalmente, ¿sabes? De ahí parte de todo, ¿verdad? ¿El sexo? Pues, pues también, no sé, sí, sí, es parte de, es parte de, pero, para mí, comunicación, de ahí parte de todo, ¿no? Yo creo que la comunicación va a partir, va a partir de todo lo demás, ya viene por. Es que, mira, tú no me has preguntado, pero yo te lo voy a comentar, porque para mí es importante. Ajá. Eh, yo he intentado, en unas relaciones, no soy un hombre que ande buscando diversión. ¿Por qué? Porque no fui educado así, como te dije, mis padres son de Tlaxcala. Sí. Eh, la última relación que tuve, formal, hablemos de noviazgo, fue hace año y medio. Ajá. Y solamente duró poco tiempo. Y, no sé si sea un momento de comentártelo, pero, pero yo creo que es importante. Es que soy de miembro grande. Ajá. Mide 35 centímetros. Y, y bueno, no, no he encontrado a, 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 a la mujer que, que lo aguante. Ajá. Eh, no sé, entrando un poquito a terreno más, que ahorita platicamos de que si lo sexual es importante, para ti el tamaño sea importante o no. O sea, o sea, o sea, un, o sea, un impedimento, digo, no, no, no sé. No, para nada. No, no, no crees que pueda ser un impedimento. No. Digo, como profesora, y como profesora, creo que 35 centímetros es algo, pues digamos, descarado, si se permite la palabra. Ajá. No, no es, no es muy común, si vemos hombres que, a veces, platicando la doctrina con una amiga. Ajá. Las prácticas entre las mujeres, o entre los hombres, ¿no? Sí. Es muy fácil decir, no, 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 es que yo me tengo muy grande y, 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 y bromeamos. Ajá. Pero de verdad, yo varias veces he mirado al cielo, y, y precisamente un día volando en paraplento y, y llorando con las lágrimas en los ojos, decir, Dios, ¿por qué me mandaste un miembro tan grande que para mí ha sido difícil? Muy difícil. Ajá. ¿Por qué es incómodo? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Es incómodo en el sentido de estar, digo, cargando, ¿me entiendes? Un animalón es difícil. Ajá. Eh, pero, sí me gustaría ponerlo en la mesa, porque a lo mejor, tú dices, oh, no, no, espérame, sí, yo quiero buscar, o entender, o tener un, un hombre, una relación formal, pero a lo mejor, tu tiempo es importante, el mío también, las distancias, y, 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 y bueno, más como profesora de biología, ¿no? No, es entender que a lo mejor puede ser algo que no pueda ser agradable para ti, ¿no? O pueda ser desagradable, y digas, no, yo con eso no me interesa, ¿no? Por eso, por eso, con la sinceridad y el respeto que me interesa. No sé, sí, 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 agradezco, agradezco. Esa sinceridad. ¿Y por qué el silencio? No, 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 no me asusté, simple, no, 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 para nada, no, no me asusté, ¿cómo crees? Pero, ¿por qué el tartamudeo? Bueno, ¿cómo te diré? No, cuento a lo mejor las palabras. Digo, antes que nada, creo que estamos hablando con honestidad y con todas las frentes a los dos. Ah, claro, claro, claro que sí. Como gente adulta y como profesores que somos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, cómo te voy a decir, pues, yo creo que al final de cuentas, a lo mejor, como dices tú, puede ser un momento incómodo o lo que tú comentas, pero, pues, creo que hay alternativas, ¿no? O sea, ver, o sea, tampoco hubo así como que puede ser, bueno, digo, yo no puedo ser tan tajante todo esto, ¿no? O sea, igual que a lo mejor yo no tengo una experiencia, ni tanta experiencia en eso, pero, pero, este, pero bueno, yo digo que no, que no, que no puede ser impedimento, ¿no? ¿Y a qué te refieres con alternativas? A ver, este, no sé, a... Buscar, no sé, se pueden buscar o hacer otras cosas, o sea, para poder que no sea tan... Se pueden buscar otras cosas, posiblemente un machete, ¿no? No, 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 no. Fíjate que en su momento consulté años atrás, algunos años, de poder ver la forma de recortar, pero no.